Hola a todos, espero que estén muy bien. Ayer me pasó algo que fue como una lección de vida. Yo estaba súper emocionada porque encontré un sitio donde volver a hacer gimnasia. Yo hice gimnasia cuando era niña. Y fui el lunes, pasaba a conocer el sitio, me encantó. Me encantó sentir como el ambiente de gimnastas otra vez. Ver a las niñas haciendo tantas maromas y tantas cosas. Y claramente me trajo muchos recuerdos de mi infancia. Pero ayer ya era mi primera clase y estaba súper feliz, súper feliz. Y cuando llegué, empecé a ver que efectivamente solo había niñas. Bien podía ser la mamá de las mamás de esas niñas. Entonces, como que por un momento dije, ¿qué estoy haciendo? Y efectivamente salían niñas de seis años, ocho años. Y una parte de mí decía, juemadre, usted tiene 45 años, ¿en serio va a hacer el ridículo de esa manera entrando a un sitio repleto de niñas a hacer gimnasia después de 30 años? Porque uno siempre tiene esa parte que lo autosabotea. Y lo que pasa es que con el tiempo he logrado callar esa parte las veces que tengo que callarla. Y como que dije, ¿lo voy a hacer? Y entré y claro, como con la cosita de todas formas. Pero dije, nada, o sea, realmente lo voy a hacer. A veces las cosas más locas son las que más valen la pena. Entonces, disfruté plenamente la clase. Claramente fue un volver, como un reinicio de mi cuerpo. Porque yo todavía sé hacer la medialuna, el arco, muchas cosas. Pero algo tan sencillo como que en algún momento estaba en un saltarín y tenía que impulsarme alto y caer sentada. Y la siguiente vez caer de pie otra vez. No se imaginan el pánico que sentía de caer sentada. Y yo decía, ¿pero por qué? Y como que saltaba y saltaba y llegaba el momento en el que tenía que levantar las piernas para caer sentada. Y algo me detenía y toda la clase fue estar callando a esa voz que lo autosabotea a uno. Efectivamente, superé ese miedo y después me divertí tres veces más saltando, cayendo sentada de pie, girando, todo en el saltarín. Pero mi invitación es a que oigamos esa voz que está muy dentro de nosotros y que tiene claras las cosas. Más allá de lo que la sociedad diga o lo que debería ser. Y hagamos de corazón lo que sentimos que debemos hacer. Luego hablaba con un amigo y al mismo tiempo yo hoy quería grabar cuento, pero no encontraba qué grabar. Y hablando con mi amigo casi que llegó el cuento porque él también tenía que tomar una decisión así. Como que tenía muy claro en el fondo de su corazón qué quería, pero todo apuntaba a que era una locura hacer lo que su corazón le decía. Entonces, bueno, pues para todos los que están en este momento como tomando decisiones o sienten un llamado desde su corazón, pero todo les dice la sociedad, la gente que critica, todo les dice que no lo hagan. Por favor, acuérdense de mí a los 45 años, rodeada de niñas de 8 años, haciendo gimnasia y gozándome al máximo ese momento. Entonces, nada, sí se puede y ustedes son los únicos que pueden callar esa voz que dice que no se puede. El cuento tiene dos títulos, pero pues escogí uno, que es el que voy a poner en el video como tal, pues porque el otro revela un poco el final, entonces voy a poner un título que creo que no es el título como tal del cuento, pero bueno, es por una buena causa. Bueno, espero que les guste y lo escribí en esta hojita porque otra vez dejé el iPad en el hotel. Eso quiere decir que es un cuento corto. El cuento se llama Campo de Batalla. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla. Solicito permiso para salir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente esté muerto. El soldado, haciendo caso omiso a la prohibición, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije yo que había muerto. Ahora he perdido a dos hombres. Dígame, ¿merecía la pena ir a traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió, Claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme, Jack, ¿estabas seguro de que vendrías? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, luego te contaré otro.